Es banda más lindo Ingeniero bien Ingeniero ¿Estáis viendo? Es que lo abrieron Ingeniero Sancocho Pago 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 Ahí es Pago Todos esos españoles ven a José Pagano Por Sainz Es holandés hablando Pensamientos pobres Mira los zorros, mira la cámara El guardaespaldas Ay, la mirada ¿Esto le volaba los calzoncillos a José? No, si, si le puso los de Cindy al zorro No, no, no No, no, no ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Vea! ¡Están enrolladitos! ¡Sin resorte! Estás haciendo la raya ¡Muérdito! 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 Gracias.